Vale, estamos con Tony, que va a hacer, bueno, miembro de EuphoriaGarGaming, que va a hacer el profile de Magispecter con Pepe, bueno, Magisan, ¿no? Magispecter. No, con payasos. Con payasos. Bueno, juego tres racoons para Magispecter, Stratos, tres cubis, buscando la trampa, y dos Yatars. No juego el Kirin, la versión de Magispecter sí que lo juega, pero aquí no lo puedes invocar, así que no lo juego. Juego tres Plusfire, para el engine de performajes, dos Mirrors, por la otra escala, tres Jugler, MVP, un Hat Trigger y un Trickdown. Estos dos a uno son buenísimos. Además el Hat Trigger, para quitarte cartas como la Turia Beast o estas cosas, te va al pelo. Luego tres Draco Slayer, para el conocido combo ya de... con el helado. Luego para Reptiles juego Gigabyte, y la escala, el Parnaga. Bueno, las dos son buenas, ¿no? Al ser escala baja, siempre es... siempre te viene bien, porque tanto con el Magispecter como con los payasos te puedes buscar siempre la alta. Así que tener la baja ya disponible con el Ferralims, pues ya te va muy bien. Luego para magias juego Triple Wavering, para, bueno, para combat, en primer turno, es fácil. Juego una magia de Magispecter, Triple Goblin, para jugar 37 cartas mejor. A este deck a veces te robas muchas magias o trampas de Magispecter y sin tener Magispecter, con lo cual el hecho de jugar 37 cartas pues te beneficia bastante. Doble Diffon, una Instant y una Pala. Luego para trampas juego dos Tempest y un Tornado, por las trampas de Magispecter. Y en el formato péndulo que estamos, pues dos Time Space y un Solent para, bueno, negar que las cartas lleguen al campo y tal. La verdad es que son muy buenas estas, las tres. Seis trampas son suficientes en el deck, ya que también intentas combar bastante. Luego para el extra deck, juego un Ferral, un Direwolf, el Direwolf normalmente para petar atrás y es muy buena, muy buena carta. Para petar fragancias, para petar cosas que de jodan. Un Arca, un Trapeze para la OTK, un Tolemaius y un Tiamunt y un Pleiades. Luego juego un Castell, un Gagas Samurai, este es mi tech. Un Ragnacero, una Alucard, por si a veces puede pasar que tengas dos Raccoon en campo y no sepas qué hacer, pues haces una Alucard, repetas una atrás y... ¿No prefieres el Totem, el Pajarito, o lo juegas también? No, es que no lo tengo. Y la Alucard es una de mis cartas favoritas, así que juego Alucard. Y punto. Si además es Ultimate, el Totem no está Ultimate, con lo cual es un plus. Pues, Dueler, contra, bueno, básicamente Burning, si te pillas alguna, pues es buena carta. Y un Rapsoid, si pillas alguna, Infernoid o incluso contra Miro, para el respaldo de los payasos. Satellar. Satellar, contra sí, contra muchas cosas. Además, si te atacheas a este, pues tienes un Tres Kiri... ¿Y con el Ninja, bueno, el Samurai ese también? Con el Ninja pega dos veces, sería un 3100 que pega dos veces, así de gratis. Y un Ignister, jugaría dos, pero solo tengo uno. Y un Norden, para la Insta, y ya está. Vale, pues muchas gracias.